El nuevo Fiat Tipo Cross tiene un estilo inconfundible. Tecnología punta, un nuevo diseño, nuevos faros full LED. El estilo es innato. ¿Lo tienes o no? Nuevo Tipo Cross lo tiene todo estilo incluido. Nueva gama tipo desde 119 euros al mes con 3 años de garantía. Entra en Fiat.es Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Y hasta aquí la nueva temporada otoño-invierno en Guisán. Todo lo que estabas buscando en tu tienda de siempre. Las últimas tendencias y las novedades más actuales en moda. Prendas de abrigo, jerseys, pantalones, bolsos, complementos. En Guisán encontrarás todo lo que estás buscando. Ahora, más que nunca, apuesta por lo nuestro, por el comercio de tu ciudad. Guisán, como siempre, marcando la diferencia. En calle Ferial número 4. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Preview. Preview. El sabor de Embutidos La Matanza. Hoy he venido a visitarnos Juan Antonio del Amo de la empresa Servía. Hola, buenas tardes. Hoy has venido con el traje de astronauta, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué venimos así? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Sí, porque vamos a hacer una desinfección por COVID y, claro, hay que ir con los EPIs adecuados, con la protección adecuada, la mascarilla, buzos, guantes, para que no haya ningún peligro en la aplicación. Esta es la máquina que vas a emplear para la desinfección, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo se llama?, ¿qué producto lleva?, ¿cómo funciona? Vale. La máquina es una nebulizadora, una nebulizadora en frío, que es lo que recomienda el Ministerio de Sanidad. La nebulización en frío lo que produce es una gota muy pequeña que durante un tiempo se queda flotando en la superficie. Y luego se deposita sobre toda la superficie, de mesa, suelo, equipos. Entonces, la desinfección es total, porque el producto actúa entre 7 y 10 minutos, desinfecta. Y cuéntame, Juan Antonio, ¿eso estropea, por ejemplo, los equipos o la ropa o el material? No, porque el producto que utilizamos es un virucida de amplio espectro y su ficha técnica pone que no es corrosivo, ni perjudica al material electrónico, ni eléctrico. Entonces, se puede echar sobre todos los tipos de superficies. Te comentábamos antes, fuera de cámara, que durante estos meses habéis tenido un trabajo muy duro, ¿no?, sobre todo con este tipo de desinfecciones, y que uno de los sitios donde también trabajabas era en el hospital, ¿verdad?, cuéntanos. Sí, estuvimos haciendo desinfecciones en el hospital, cuando el hospital estaba muy mal, y íbamos ahí todos los días y hacíamos las desinfecciones. Para esas desinfecciones, ¿utilizabais ya desde el primer día este nebulizador? Sí, utilizamos el nebulizador en los sitios donde podía haber un plazo de seguridad, porque se necesitan tres horas para la reentrada, y en los sitios donde no se podía hacer el plazo de seguridad, porque había gente, personas y eso, pues se pulverizaba, porque pulverizando no hace falta plazo de seguridad. El producto que tú vas a utilizar no es lejía, ¿verdad?, que es lo que hemos escuchado tantas veces, que se utiliza para desinfectar. Sí, no es cloro, no es cloro, es un, es lo que he dicho antes, el producto es vircon, es un desinfectante, a diferencia de la lejía, el producto casi no huele y no es corrosivo, entonces se puede echar sobre todo material. Es importante que es verdad, Juan Antonio, rodearnos de profesionales en este caso y utilizar buenos productos, ¿no? Al final estamos jugando con la salud también. Sí, porque esto no es desinfectar por desinfectar. Si lo hacen con una empresa autorizada, esa empresa les va a emitir un certificado de que se ha desinfectado correctamente. Al emitir un certificado, la empresa tiene que tener sus ROES, su registro de empresa de servicios biocidas, y porque eso le implica que tiene toda la documentación adecuada, todos los permisos y el personal tiene la cualificación también. Tú ahora, en este caso, vas a proceder a la desinfección de nuestras oficinas. ¿Cuándo podríamos volver a entrar? No sé qué plazo tenemos que dejar esto para que siga actuando el producto. En tres horas se podría volver a reentrar, en ningún peligro. Nosotros ya vendremos mañana, si no te importa, Juan Antonio. Gracias por habernos atendido, te dejamos trabajar y muy pendientes también del trabajo que realizáis. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.